Bienvenidos a larazonpolitica.com Bienvenidos al yo pecador político de Petro versus el tal cuento del perdón social Por mi culpa, por mi grandísima culpa Yo Petro confieso políticamente que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y por omisión al hacer un pacto diabólico en la picota con el tal cuento del perdón social que no es otra cosa que en un futuro un indulto político asimilando a los corruptos políticos en guerrilleros o a guerrilleros para poderlos indultar presidencialmente Y yo Petro pregunto al pueblo colombiano si no es mejor que yo rece como estoy rezando el yo pecador político a que vaya una notaría a jurar a favor de los ricos la no expropiación Y dejo claro y preciso que no estoy borracho ni mucho menos que me la he fumado verde ¡Gracias por ver!